La metodología que se utilizó es con un enfoque cualitativo. La idea era recoger la percepción de los hombres y mujeres de prensa sobre cómo ellos se ven a sí mismos en su ejercicio periodístico. Por tanto, se utilizaron técnicas de grupos focales y entrevistas. Se entrevistaron a 16 periodistas, jefes de prensa o propietarios de medios para cruzarlo con los grupos focales que estaban integrados por corresponsales o por trabajadores de medios locales. Este estudio se realiza en los meses de julio-agosto del año 2010. La información se procesa en septiembre-octubre. Se realiza en siete departamentos, León, Granada, Carazo, Matagalpa, Estelí, Blufields y en Managua, que se hicieron dos grupos focales, uno con periodistas y el otro con gremios. Creo que la satisfacción que nos llevamos como investigadores del observatorio es que pudimos llegar hasta los lugares, acercarnos a los periodistas, escuchar de ellos su propio testimonio, cómo se valoran a sí mismos y que ellos pudiesen expresarse con toda sinceridad y que se sintieran escuchados y que pudieran expresar las vicisitudes y las dificultades a las que se enfrentan en el día a día para realizar ejercicio profesional, sobre todo de cara al panorama de la cobertura electoral que se aproxima en este año.